Bueno pues aquí estamos presentes sus compas de cuarto prestigio con el compa Edgar, el compa Paco y el sonido azul celeste Nos arrancamos con el corrido del AP, cuéntele compa Junior Me gusta pasearle allá por Tijuana, el AP marca y es fin de semana Va el calorcito, unas heladas, ultra light y mi plebita También por colichi le verán seguido y allá por masa muy bien recibido Va a despejar la mente y andar bien relax con el rapita Seré tranquilito pero no dejado con la superona premier a mi lado Las metas que propongo las de realizar nadie me lo quita Esto apenas va a empezar Yo soy dedicado en mis deberes, por esto yo nunca me mido en placeres Los billetes me los gané para gastar, disfruto la vida Musiquita en vivo cuando me enfiesto con revolver cannabis Yo me la amanezco y rebeldía o enigma pa' andar algo bien Rodeado de amigos Soy hombre de nombre, pero precavido Igual que mi padre, hombre de colmillo Un saludo a mi lindo estado Michoacán El AP ya marca Esto apenas va a empezar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!